Y que vivan los amores de segunda temporada Oye, Nixon, coronel Ay, lo nuestro es una serie que quedó inconclusa Supuestamente dimos por terminada Si te estás sorprendiendo, sacas una excusa Y a partir de ahí, segunda temporada Ese es el lema que ahora estás utilizando Si no te paro, alguien quise hacer atentarme Me responde esa historia de vez en cuando Y cuando no conté, quise hacer llamarme Y me escribe Y ganar las ganas de verlas de nuevo Y quiero olvidar de los fuegos Es un dilema que ellos tenemos Que nos peleamos y después volvemos Contamos fotos para darnos celos Pero extrañando siempre está primero Ay, ¿por qué? Ando buscándote de contigo Imaginándote ser Las noches de travesura Y de aventura Y se volan y fallan Dime cuenta que estemos pensando Tete Siempre me buscas para recordarte Vete Las noches de travesura Y de aventura Y se volan y fallan Y me escribe Tratando de no recordar de los fuegos Y ganar las ganas de verlas de nuevo Y quiero olvidar de los fuegos Ahí Tocale bonito, ¿verdad? Report from the Final Tocale grande, ¿verdad? Tocale térmica Tocale grande, ¿verdad? Tocale grande, ¿verdad? Y para pasar Y para nuestra alcaldesa, María Hernández Hay otra vez estoy aquí y todavía pensándote Tú también estás pensándome y todas las locuras del ayer No sé que te hablaron de mí, ni los motivos no lo sé Solo te alejas y mi ánimo, vamos a intentarlo otra vez Y me escriben, no te puedo recordar ni no puedo Y ganar las ganas de verla de nuevo Y quiero olvidarla no puedo Es un dilema que ya y yo tenemos Que nos peleamos y después volvemos Montamos fotos para darnos cedo Pero extrañador siempre está primero Ay, ¿por qué? Ando buscando TV Vivo, imaginándote TV Las noches de travesura y de aventura Se borran mis bailes Tengo en cuenta que sigo empezando TV Siempre me busca pa' recordarte Vete Las noches de travesura y de aventura Se borran mis bailes Y me escriben Y me escriben Y ganar las ganas de verte de nuevo Y quiero olvidarla no puedo Toca bonito Toca bonito Tocale bonito RK ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ok! ¿Y dónde están las mujeres que esta noche vinieron a emborracharse En las fiestas de Arroyo Hongo Y que vinieron solteras dispuestas a comprarse su botella? ¡Vivan las mujeres de Arroyo Hongo! ¡Vivan las mujeres solteras! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, oh, 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 oh ¡Dale, dale, 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 dale Muchas gracias, buenas noches a todos los espectadores que se encuentran en este momento, en este pueblo Gracias a Dios que estamos hoy aquí Y bueno, ojalá que no sea la primera ni la última vez De que estemos en este pueblo hermoso Arroyondo aquí está la banda del 5 Para los que no nos conocen, del Valle Oriundos de Valledupar